En el programa de TVN, ojo con eso, lo que se vio, el programa radar, programa político, lo que se vio, lo que sí veo delicado es que el próximo gobierno, del cual estoy seguro de solo una cosa que no va a ser el PRD, va a encontrar posiblemente a un diputado del PRD que quieran enquistarse como una rémora en la asamblea. Desde la asamblea en la comisión de propuestas, de presupuesto, perdón, van a querer tener como rehén a cualquier presidente o presidenta que sea electo. Yo creo que eso es muy delicado, declaró Juan Diego Vázquez, diputado independiente. Vamos a ver esto aquí, escuchemos, pon esta. Y por eso no lo veo tan delicado, aunque sí creo que va a ser un impedimento para ejecutar el presupuesto enorme, abultado, injustificado, que se han aprobado. Lo que sí veo delicado, y no estaré yo en la asamblea para vivirlo, es que el próximo gobierno, que yo estoy seguro de una sola cosa, del PRD no va a ser. Entonces, va a encontrar posiblemente a un diputado del PRD que quieran enquistarse en la asamblea, y desde la asamblea, en la comisión de presupuesto, mire lo que le digo hoy, enero de 2024, van a querer tener rehén a cualquier presidente o presidenta que sea electo, y que como digo, probablemente no sea de sus aliados, o de sus más afines. Entonces, yo creo que eso es muy delicado, que hay que analizarlo, y que tenemos que desde ya aclarar a los diputados, que sí, tienen un rol como parte de órganos del Estado, pero que los que mandan aquí no son ni los diputados ni el presidente, sino la gente, que quiere ver soluciones, y que esa peleita entre ellos no permite generar soluciones reales. Esas fueron las declaraciones de Juan Diego Vázquez, muy atinadas, muy correctas, muy ciertas, definitivamente, indudablemente, estos residuos, estos sobrantes, estas sobras de los partidos grandes como el PRD, van a querer de alguna forma escalar posiciones, ya hemos visto cómo se logran ese tipo de situaciones, ellos van a intentarlo, lo van a intentar a toda costa, a toda costa, y el pueblo panameño por eso tiene que estar muy seguro, muy vigilante, y no permitir de ninguna manera que estos demonios vuelvan al poder, definitivamente, porque esto hay que pararlo, esto hay que detenerlo, y lamentablemente diputados como Juan Diego Vázquez no van a poder estar allí para defendernos, vamos a ver qué sucede, nosotros tenemos que hacerlo por nuestra cuenta, el 5 de mayo, you know, brah.